Bienvenidos otra vez a mi canal, el día de hoy les vengo a hablar de la duología Si Decido Quedarme Esta la leí hace un buen tiempo Si Decido Quedarme y lo que fue de ella de Gail Forman Obviamente ya han escuchado estos libros y saben que Si Decido Quedarme Tuvo una adaptación filmica como hace dos años Y pues me gustó la adaptación filmica, me gustó este libro Y les vengo a hablar hoy de todo lo que se trata esta duología Si Decido Quedarme trata de Mia Mia, el personaje principal, un día va a un viaje con su familia Y sucede un accidente en su automóvil y Mia termina en coma Por otro tenemos a Adam, que Adam tiene una banda de rock Es un rockero y esa es su carrera Y pues tiene como que un romance con Mia y Mia es una chelista Y si este libro está lleno de momentos musicales, está lleno de música y de referencias Lo que más me impresiona de este libro es que la autora Gail Forman nos narra la historia de Mia en coma en una noche Pero también tiene mucha retrospectiva Donde nos lleva al detrás de los personajes Y sobre su historia, de todo lo que les pasó antes de que llegaran a ese momento Y el presente y el pasado se mezclan de una manera muy sorprendente Luego tenemos lo que fue de ella Tres años transcurren del final de Si Decido Quedarme a lo que fue de ella En este libro vemos el futuro de los personajes en la ciudad de Nueva York Básicamente son ellos alrededor de una noche Y te enteras de todo lo que les pasó a estos personajes durante esos tres años de separación Y este libro es narrado desde la perspectiva de Adam A diferencia del primer libro que fue de la perspectiva de Mia Lo que más me impresionó de la manera de escribir de Gail Forman Es que logra crear personajes que se sienten reales Porque les da tanto fondo, tanta historia Que se sienten real todo el drama Y que está muy cerca con las emociones humanas Y sus historias están llenas de emociones y de momentos altos de felicidad y de tristeza Por eso se me hace genial la manera de escribir de Gail Forman También porque la historia transcurre en un periodo muy corto Vemos que en Si Decido Quedarme toda la historia del presente es una noche Pero también nos lleva atrás el pasado para que entendamos el presente Y lo mismo sucede en Lo que fue de ella Aquí tenemos los personajes en Un Día en Nueva York Pero también te lleva atrás para saber lo que pasó durante aquellos tres años Que no escuchamos de su existencia Entonces sí, eso es todo lo que les tengo que decir de esta duología Y adaptación filmica que me gustó mucho las tomas y la música involucrada en este filme Y bueno, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós